¡Suscríbete al canal! Un mundo en caos. Detuvimos a Hitler en la campaña del norte de África. ¿Y ahora qué? Churchill mandó a los aliados invadir Italia. Dijo que el Mediterráneo era el punto más endeble de Europa. Los norteamericanos eran reticentes, pero Winston los convenció. El general Dwight Day Eisenhower, comandante en jefe de los aliados, está a cargo de la estrategia en el Mediterráneo. En cuanto a mí, yo me dirijo a San Cellini, una isla recóndita al suroeste de Italia. Estamos perdiendo barcos en la zona. La inteligencia británica cree que se debe a la presencia de la Luftwaffe en San Cellini. La Marina Real ha enviado a un carguero mercante italiano, el Orquídea, para que investigue. Lleva el equipo más moderno de interceptación de radio. La información que ha reunido confirmó nuestros peores temores. Los nazis tienen una nueva arma maravillosa. Los supervivientes de los barcos destruidos hablaron de una nueva clase de misión. Esos cohetes controlados desde el avión que los lanzó. Pueden seguir el rastro de nuestros barcos con gran precisión. La misión del Orquídea era monitorizar las transmisiones de radio y descubrir qué traman los alemanes. Aunque para ello tuviesen que sacrificarse. Ahora tenemos que descubrir qué planean los nazis y cómo podremos detenerlos. Hay una figura importante de la Luftwaffe en esta isla. El general Tobias Schmidt. Es sabido que Hitler lo tiene en alta estima. Schmitt nunca se dejará atrapar con vida. Y nunca traicionaría a su querido Führer. Pero podrían tener información que no sea útil. Mi misión, matar a Schmitt y a todos los oficiales de alto rango. Y salir de aquí. La muerte de esos hombres no puede ser en vano. Debo descubrir todo lo que pueda sobre el misil. Creo que podría acabar con ese tipo sin hacer ruido. No. 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 Tendré que escalar esto. Solo puedo subir. Debería registrarlos, a ver si tienen munición. Esto me será muy, muy útil. Tendré que escalar esto. en el follaje entre las sombras esa torre podría ser una buena posición elevada que pasa con la cara la gente v de y y y ¡Gracias! 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 Este lugar es un gran centro de propaganda, con el Orquídea como un eje central. ¡Gracias! 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 No hay nada más. ¡Gracias! 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 ¡Eso es todo! ¡Suscríbete! 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 Creo que ya he cogido que era útil ¡Suscríbete! 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 ¡iguá! Da fehlt doch einer! continental ¡Gracias! 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 Wir bleiben erstmal in Deckung. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Darauf kannst du mit! ¡Gracias! Creo que ya lo he cogido todo ¡Gracias! 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 ¡Da es was! ¡Suscríbete! 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 ¡Achtu! ¡Avara! Was war das zum Teufel? Was war das? ¡Avara! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?